En este espacio de problemáticas de la historia tenemos el último encuentro a cargo de Santiago Francisco Peña. Este encuentro será sobre renacimiento y humanismo, su definición y su historia. Y vamos a presentarlo a Santiago. Santiago Francisco Peña es historiador, estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de París, Sorbona, donde hizo su doctorado sobre humanismo francés en el siglo XVI. Dicta la materia Historia Moderna en esta alta casa de estudios, además de seminarios sobre renacimiento, humanismo y reforma. Así que continuamos entonces con la presentación de Santiago. Santiago, muchas gracias por estar acá, bienvenidos, bienvenidos a todos y todas. Y luego tendremos un espacio para hacer preguntas por el chat, que si quieren las pueden ir haciendo y luego las recopilamos, o también habilitar los micrófonos hacia el final para la discusión. Así que los dejamos entonces con la presentación de Santiago. Bueno, muchísimas gracias Belén. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Bueno, entonces gracias Belén. Gracias a todos por estar. Vamos a comenzar. Como ya verán, el título está prometiendo dos temas que vamos a intentar ligarlos uno al otro. Entonces, técnicamente vamos a estar hablando de humanismo renacentista. Para eso vamos a tener que abusar un poco de las definiciones. Vamos a tratar de hacer un recorrido bastante, obviamente, una selección que va a dejar mucho afuera. Creo que intenté que fuera lo más precisa posible. La intención, como les decía, es recorrer la definición de humanismo renacentista. Ver hasta qué punto tiene ese anclaje preciso en los testimonios contemporáneos. Como serán decimos de renacimiento. Y como categoría historiográfica, como categoría epistemológica, ha sufrido, digamos, transformaciones. Es un objeto de debate. Y hasta el día de hoy podemos, tal vez, alcanzar definiciones amplias que, de alguna manera, incorporan todos estos debates al respecto. Pero que, en el fondo, probablemente nos movamos entre dos polos. Que ahora vamos a identificar un poco cuáles son. Entonces, quisiera empezar con una definición, precisamente, general. El señor del arte que probablemente muchos conocen, que es Panovsti. Que ya nos advierte que, por ejemplo, el propio Durero, en 1525, ya había usado. Durero, había estado en Italia, había intentado traducir esa palabra. Como Biravashun. La palabra que él había ya reconocido en Italia como un renacer. ¿Qué dice Panovsti? Que acá encontramos dos ideas que, aparentemente, son diferentes. Por un lado, lo que se refiere a la alta cultura general. Por eso se habla del renacimiento de las letras y de las artes. Ahora vamos a ver que ese sentido lo vamos a encontrar bastante seguido. En el siglo XV y XVI. Y, por otra parte, lo que se haría el renacimiento de la antigüedad. Que ya nos conduce a, básicamente, a la creación de un periodo histórico. O a la creación, diríamos, casi de tres periodos históricos. De la propia antigüedad. El de lo que después vamos a empezar a llamar Edad Media. Y el propio renacimiento. Que veremos que después será ligado con la modernidad. Pero todo esto es un proceso que lleva tiempo. Es una configuración historiográfica que se va a dar. Y vamos a tratar de reconstruirla un poco. Pero, ¿qué dice Panovsti? Que en un sentido amplio, renacimiento significa, efectivamente, florecimiento de todas estas virtudes culturales. Que se le atribuían a la cultura clásica. A la cultura clásica greco-romana. Y en eso es probablemente una de las definiciones que menos problemas sugiera. Porque esto es algo que probablemente ahora vamos a ver que todos los autores van a coincidir. ¿Qué es lo que agrega Panovsti para tratar de diferenciar? Esto vamos a ver que es un problema común. Que es, ¿por qué poner el énfasis en la forma de esta redescubrimiento de la antigüedad? Que podría estar obliterando. Que la antigüedad nunca estuvo olvidada. Es decir, que la imagen de la edad oscura, que ahora vamos a problematizar un poco. Digamos, que es un riesgo caer en esa idea hoy abandonada de la edad oscura. ¿Pero qué dice Panovsti, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia en la forma, según su perspectiva, en que la antigüedad es vista durante la Edad Media, y el cambio que sucede durante lo que podríamos ser el Renacimiento? Usa una metáfora, obviamente, que tiene que ver con el cadáver. O sea, que ya empezamos con una imagen un poco incómoda. Pero dice que la Edad Media deja la antigüedad desenterrada, que la exorcizaba. Como de alguna manera algo más presente. En cambio, dice él, el Renacimiento se queda llorando hasta esa tumba e intenta resucitar su alma. Y ahí está la diferencia para él. Entre el concepto medieval de la antigüedad como algo más concreto, pero a la vez distorsionado. Ante esa falta de distancia. Y paradójicamente, la concepción moderna de la antigüedad moderna, renacentista, diríamos, ya abusando un poco de la terminología, a la vez que abstracta, le resulta más comprensible y más consistente, porque está construyendo esa idea de antigüedad. Y concluye, así con los renacimientos medievales, ahora vamos a ver qué se trata de estos renacimientos medievales, que son reales pero transitorios, reales en el sentido de que la antigüedad estaba más cercana, más presente, el italiano, o sea, el renacimiento propiamente dicho, con mayúscula, habría sido más bien académico, más abstracto lo que quiere decirle, pero lo que dice permanente, en el sentido de construir esa cultura clásica. Quería empezar con esto como para, de alguna manera, marcar a partir de qué concepciones vamos a construir la argumentación. Y estas dos definiciones, de alguna manera, permiten resumir bastante bien, permiten darnos un buen punto de partida para problematizar el asunto, y para problematizar los dos conceptos juntos, renacimiento y humanismo, que ahora vamos a ver qué, son dos cosas distintas, pero son dos cosas que se necesitan, son dos cosas las cuales uno no puede referirse a uno sin el otro. Respecto de los origen del humanismo. De nuevo, la expresión humanismo, obviamente, está referida a lo humano, y eso, como saben, al día de hoy ha traído muchas confusiones al respecto, porque el humanismo hoy, por ejemplo, pertenece al lenguaje del discurso político, por ejemplo, y del discurso filosófico, en el cual, a ver, perdón, que suele aludir a cosas muy distintas, bastante menos menos ligadas a la erudición y al estudio, que a dimensiones éticas, ¿sí? Y es importante a la hora de reconstruir estas definiciones, volver un poco a significado original de esa palabra. Ahora vamos a ver cómo esos son, digamos, incluso dentro de esta definición original, en este sentido original de la palabra, podemos empezar a bascular entre estos polos respecto de hasta qué punto lo humano tiene una valoración ética o no. O no necesariamente. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, este autor, Nicolás Manque, rastrea los orígenes del humanismo, un texto importante, y lo rastrea, digamos, al propio Cicerón, digamos, que hacía un uso bastante frecuente de la palabra, y en el sentido de educación y de formación. Vamos a ver cómo este sentido es precisamente el sentido que es retomado al principio del siglo XIX, cuando se inventa la palabra humanismos, una palabra que no existió hasta antes del siglo XIX. Por ahora nos estamos remitiendo a humanitas, con estudios humanitatis, con todo caso de los humanistas. Entonces, ¿qué habla? De estos estudios humanitatis, por ejemplo. ¿Qué son los estudios humanitatis? Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero básicamente son los estudios de las artes liberales de lo que llamarás el trivium. Ahora vamos a ver qué es eso. Lo cual, un trivium ampliado, podríamos decir, perdía el estudio de un estudio preciso de las lenguas clásicas, de lo que hoy diríamos literatura, de la historia profana, de la filosofía moral. Entonces, acá ya está marcando de dónde viene esto. Entonces, antes de hablar de humanismo, en verdad lo que tenemos que hablar es de humanistas. Humanistas en qué sentido? Que humanista es un oficio, y que era ese oficio era aquellos que se encargaban del estudio y de la enseñanza de estas de las artes del discurso, de las llamadas las letras humanas de los estudios humanos. De los estudios humanitatis, las letras humanas, etc. Entonces, con esto estoy intentando restringir la definición lo más posible para poder después ir ampliándola a medida que avanzamos. Entonces, tenemos acá elegidos autores, pero podrían ser, vamos a ver que son muchos más, y como de nuevo son dos polos en los cuales probablemente cada vez que siempre vamos basculando a medida que problematizamos el asunto. Acá elegí, por ejemplo, la definición de Jean-Claude Marcolin que propone una definición más amplia, en la cual el humanismo, o sea, los humanistas y el movimiento digamos, como fenómeno cultural, es un movimiento intelectual, propiamente dicho, que abre la vía hacia una transformación de la vida, es decir, excede la dimensión estrictamente erudita, excede la dimensión académica, sale del cláusulo, podemos decir, y implica lo que dice una renovación de los modos de conocimiento, la reforma del sistema pedagógico, que nuevamente está más allá del cláusulo, porque en el fondo, lo que ve Marcolin en esta revolución pedagógica humanista, una crítica liberadora de tradiciones, instituciones, lo cual conduce a lo que sería una nueva imagen del hombre, que es básicamente una de las imágenes comunes que en general tenemos cuando escuchamos cuando sale el humanismo, en términos generales, generalmente se piensa en esta nueva imagen del hombre, en una transformación a nivel ético, entonces de alguna manera para Marcolin una cosa conduce a la otra, entonces eso es una, esta es una de las vías interpretativas posibles a seguir sobre el fenómeno. Por otra parte, nos conocimos, por ejemplo, a una expresión más restringida, que ahora vamos a ver acá elegía a Roberto Weiss, pero vamos a ver quién es verdaderamente el autor que más ha trabajado esta definición restringida, lo vamos a ver más adelante, pero el humanista para esta definición restringida vendría a ser básicamente el erudito, el que estudia los autores de centros antiguos, el que estudia los textos, el filólogo, básicamente, que está obviamente ligado a un entusiasmo con la cultura clásica y a un intento de recuperación tanto de la lengua y cultura griega que digamos hacia fines de la Edad Media hay una recuperación de muchos textos, autores y saberes que o estaban perdidos o eran casi desconocidos o poco conocidos e incluso en el caso de la lengua donde uno podía encontrarse con un conocimiento muy superficial y que en el lapso de una o dos generaciones pasamos Europa digamos la cuestión occidental pasaría a tener helenistas autóctonos esto es una transformación que se da durante este periodo y por otra parte lo que se llama la restauración del latín es decir de abandonar o sea recuperar lo que se consideraba latín latín clásico elegante donde digamos los modelos básicamente eran por ejemplo Cicerón Quintiliano Virgilio y esto es básicamente hablar también de una restauración del latín entonces esta definición restringida como verán se reduce más bien al trabajo del filólogo y más bien todo lo que es decir a la actividad propiamente dicha del humanista que hacía el humanista bueno el humanista precisamente era eso y toda toda dimensión ética axiológica estaría hola ¿me escuchan bien? Sí perfecto ¿eh? ¿te escuchamos perfectamente? Ah perdón me cortó entonces toda digamos toda dimensión axiológica estaría por fuera y no necesariamente pertenecería a digamos a la definición de humanista ¿sí? entonces por eso hablamos de definición amplia y restringida bueno vamos entonces al tema de la definición vamos a repasar un poco esta cuestión entonces lo humano es lo característico del ser humano obviamente pero el sentido por ejemplo que le daba Cicerón estaba siempre ligado a la a la enseñanza y aparentemente este sentido se va diluyendo un poco a lo largo de la Edad Media y sí sería recuperado digamos durante el renacimiento este sentido del humano como ligado a la a la enseñanza a la pedagogía para usar la propia palabra griega que tomaba que tomaba Cicerón la educación del niño y la educación la formación de un hombre en sentido amplio esto estaba necesariamente ligado desde esta tradición ciceroniana vamos a decirle porque así es recuperada con que el rasgo distintivo del hombre es precisamente el discurso y por eso esto digamos fortalece la definición amplia al decir que en tanto las artes discursos son el rasgo distintivo del hombre una cosa digamos esa nueva imagen o esa dimensión axiológica está es inherente debería ser inherente al humanismo desde el punto de vista de la definición amplia pero esta tradición ciceroniana de alguna manera justificaría ese punto de vista sin embargo para para fortalecer un poco más bien la definición restringida sabemos que la palabra humanista hacia el siglo 15 efectivamente estaba era solamente utilizada para los para los profesores de letras humanas en las universidades y cuál era la diferencia una diferencia técnica las letras humanas eran básicamente las letras profanas quiere decir lo que no eran las letras divinas es decir lo que no se aprendía por revelación sino por enseñanza entonces como ven esta si uno se 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 esta dimensión el uso del de de la palabra entonces uno ahí podría inclinarse hacia esa definición más bien restringida del del fenómeno ¿quiénes eran estos 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 hombres en general? ¿y qué vamos a encontrar? maestros de escuela porque precisamente esta revolución pedagógica implicaba como su propio nombre le dije la 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 educación del niño entonces uno de los factores unos rasgos distintivos del humanismo como intercultural tiene que ver con el estímulo de la creación de de escuelas ¿sí? para niños y para un tipo de formación particular que que tenía que ver con la transmisión de la cultura clásica el estudio de las letras no sobre las letras sagradas también de las letras profanas y un conocimiento de la cultura clásica por otra parte lo llamaron los lectores reales el ejemplo concreto es cuando cuando Francisco I de Francia en siglo XVI nombre los llamados lectores reales designados directamente por el rey para que se encargaran de la enseñanza de latín griego hebreo eventualmente se va a expandir a la enseñanza de otras artes por ejemplo matemáticas que es el inicio del colegio real que es hoy el colegio de Francia entonces esos lectores reales es un fenómeno que si bien lo identificamos por su propio nombre con Francia vamos a ver que se va a volver algo más común en la historia que estándar por otro juristas juristas porque si bien el derecho técnicamente no forma parte de bueno digamos que el derecho es una facultad aparte al igual que medicina lo que vamos a notar ya para el siglo XVI definitivamente es la formación tanto de juristas como de médicos digamos ya vamos a tener juristas y médicos con una formación claramente humanista es decir ya formados en toda esta tradición que ya los precede en un par de generaciones entonces eso sería cada vez más habitual hacia fin del siglo XV y ya definitivamente el siglo XVI caso consejero de príncipes y cortesanos es un caso similar en el sentido del prestigio que adquieren estos estudios en las cortes de forma en que son atraídos por los príncipes entonces muchas veces nos encontramos que se convierten en mecenas estos humanistas entonces a muchos los encontramos precisamente como consejeros cortesanos etc en el caso de los embajadores es similar porque también el digamos los estudios humanísticos esto ha sido muy estudiado ahora vamos a ver porque autor sobre todo en la Italia de el siglo XIV y XV respecto del arte de la diplomacia y la importancia de de la epístola diplomática es decir del efecto que tenía concreto el canciller de una ciudad en su forma de establecer vínculos diplomáticos con el resto de las ciudades y la importancia que era contar con básicamente con cancilleres que tuvieran una cultura suficientemente sofisticada suficientemente profunda como para llevar adelante este tipo de tareas diplomáticas muy muy delicadas por por el por el nivel de de conflictividad que había la Italia de fin del siglo XIV y siglo XV entre las ciudades y educados italianos entonces un poco la evolución natural de este canciller este secretario humanista italiano probablemente después uno va a ir viendo siglo XV y XVI el desarrollo de estas embajadoras que son propiamente humanistas y que además en muchos casos también van a funcionar como recopiladores y no se me ocurre una palabra mejor que cazadores de de manuscritos y hasta y hasta de de reclutadores ¿sí? de de profesores y filólogos de manera tal de ser atraídos a al reino o estado en cuestión entonces embajadores también tenían un rol clave en ese sentido muchos de ellos provenientes digamos formados en esta tradición humanista gramáticos ahí uno bueno ya se limita a hablar ahí técnicamente estamos hablando de profesores de profesores de universidad en el caso de dictores tractores y filólogos ahí hay un cierto margen de de probablemente de distancia con la universidad ligados pero a la vez un poco también con como decía con este margen de libertad los editores en muchos casos para para la elección de de un texto la elección de un autor el público al cual podían aspirar el tipo de definir hasta qué punto ese texto era significativo reconocer a probablees traductores para el texto para la edición esa en cuestión o futuras y el vínculo que necesariamente tenían que tener con los expertos que eran los filólogos entonces vamos a encontrar muchos casos de editores que a la vez eran traductores que a la vez eran filólogos entonces estos son básicamente los los humanistas ahora la pregunta es si esto es humanismo con mayúscula y como sustantivo esa es otra esa es otra pregunta esa es otra cuestión que vamos a intentar rastrear un poco pero hasta ahora lo que sí sabemos lo que sí podemos escribir con cierta precisión es que a estos estos personajes que acabamos de escribir la palabra humanista se les va aplicando se va extendiendo más allá del ámbito estrictamente restringido de la universidad estamos hablando ya definitivamente del siglo XVI y en principio del siglo XV ¿qué pasa con esto de las artes? las artes liberales esta transición de los estudios medievales hacia perdón no los estudios medievales de la forma en que funcionaba la enseñanza en la universidad medieval hacia el desarrollo de las humanidades como una disciplina más autónoma y que con todos estos alcances por fuera del ámbito universitario bueno esto es eso es una una de las imágenes unas esquemas clásicos en las cuales están las siete artes liberales tenemos arriba de todo la gramática a su derecha la retórica la dialéctica y tenemos tres el trivium digamos las artes del discurso y después empiezan el quadrivium que serían la música la aritmética la geometría y la astronomía todo como parte de un programa de formación general que era necesario para el estudio de la teología de la medicina y del derecho ahora acá tenemos las un poco el esquema solamente quería mostrarlo solamente para tener un poco la imagen más clara de todo lo que venimos hablando entonces básicamente de ese trivium es de donde ahí esos serían los humanistas propiamente dichos en el siglo XIV y XV pero lo que lo que trataba de decirles es que con el desarrollo y la la expansión y la constitución de las humanidades como como una disciplina cada vez más autónoma y que cada vez va entre comillas colonizando la formación básica de de cualquier hombre formado de la época el término humanista se va a ir expandiendo se va a ir extendiendo hacia vamos a encontrarnos ya como digo definitivamente ya en el siglo XVI con teólogos médicos juristas matemáticos astrónomos etcétera donde uno puede agregarle sin temor a equivocarse la definición la categoría humanista eso a que se debe precisamente a este desarrollo de 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 los estudios humanitarios estudios de las estas humanas como disciplina y todo el el alcance que tiene como como mostraba también recién a nivel a nivel institucional a nivel digamos de hasta formar parte de las estructuras de poder porque ya pronto hasta vamos a hablar de príncipes humanistas de reyes humanistas de papas humanistas entonces ahí la definición empieza no es pienso yo entre esos navega entre esos polos de definición amplia ligada a a cuestiones de valores éticos y de dimensiones espirituales y y esta otra definición restringida limitada al maestro de las artes del discurso y cuando empezamos a ver todas estas indicaciones todos estos contactos todo este humanismo que parece va impregnándose a diferentes dimensiones de del estudio de la altra cultura en general da la sensación de que uno puede manejarse entre esos polos sin temor a abusar del terreno bueno esto es simplemente una curiosidad de esto viene del no llegué a poner el epígrafe no pero esta es la forma en que que resume esta cuestión del microcosmos Ángel Castelar ahora ahora lo vamos a retomar un poco no llegué a poner el epígrafe así que no tiene sentido avancemos un poco pero bueno ahí está ahí divide el trivio el cuadrismo abajo de todo no es filosofía bueno ahora después si puedo lo retomo como decía el tema de las letras humanas me voy un poco para adelante para para ya tomar a un personaje digamos de ya esta era humanista ya 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 madura que es Michel Montaigne un personaje muy muy difícil de identificar en muchos sentidos porque era porque precisamente su forma de expresarse y de pensar era el mismo lo admitía asistemática es decir uno puede abrir cualquier página al azar de su obra y y uno no puede seguir un un orden específico en el cual discurren sus pensamientos eso es precisamente hasta el el objetivo de su obra pero él dice en su ensayo de las plegarias y define claramente qué sería si nosotros quisiéramos abusar de su asistematicidad y sistematizarla un poco Montaigne estaría básicamente diciendo qué es para él el humanismo si alguien se lo hubiera preguntado imaginando esta situación y ahí está distinguiendo este deseo humano que están en sus formas bajas las formas bajas digamos la palabra es fuerte pero básicamente se está refiriendo a lo que no pertenece a a a lo alto que podría ser la la jurisdicción divina la jurisdicción de la revelación que no debe servirse de la majestad de la dignidad y la regencia al hablar divino entonces uno diría bueno el fenómeno no tiene que servirse de esta regencia al hablar divino con lo cual tiene que limitarse a el hablar humano entonces porque no es casualidad este énfasis en el hablar en la dimensión de la lengua está diciendo las dos cosas por un lado la dimensión profana del humanismo y por otro lado el anclaje en la dimensión del discurso este es un tema que tal vez quien mejor con quien más uno podría profundizar este asunto sería con el caso de erasmo de rotterdam pero bueno era meterse en un tema era digamos eso hubiera implicado profundizar solo en el caso de erasmo entonces preferí con esto resumir un poco esa dimensión que es bastante erasmiana en ese sentido solo como ejemplo erasmo cuando en su traducción de las escrituras él propone propone efectivamente lo hace reemplazar traducir la palabra logos por no por verbum sino por sermo cuál era la justificación de erasmo que el logos implicaba discurso una de esas excepciones la que para él era más precisa en ese contexto era precisamente discurso no palabra ¿por qué? porque el discurso siempre implica la interacción implica la comunicación y de esa manera al utilizar la palabra sermo en las sagradas escrituras erasmus estaría digamos llevando a estos estudios humanísticos hacia digamos aventurarse un poco más allá de su dimensión profana e implicar la propia divinidad en esto en el arte en los estudios humanos pero bueno ese es un tema que profundizarlo habría implicado concentrarse solo en eso así que avanzo un poco ahora quería ver un poco el tema de la cuestión de la llamada edad oscura y en qué sentido los humanistas vienen a devolver la luz a esta civilización que se había curecido con digamos con con la decadencia de la civilización clásica de la antigüedad ahora interesante porque Petrarca generalmente es a quien se le atribuye esta metáfora con razón porque después él la expresa más en ese sentido es decir la diferencia entre la edad oscura de los godos entre comillas y esta nueva nuestra restitución de la cultura que se estaba efectuando en Italia entonces Petrarca con razón con justicia es considerado probablemente el pionero uno el pionero tal vez más relevante de esta de este movimiento intelectual que llamamos humanidad ahora solamente quería mencionar que en uno de sus textos donde utiliza la metáfora de la luz lo curioso es que en realidad él está utilizando un sentido él dice si Serón murió antes del final de la oscuridad y antes de la aurora de la verdadera luz y en verdad se estaba refiriendo a cristianismo entonces como les digo hay esto es la forma tal vez tradicional en que Petrarca está utilizando esta metáfora luego Petrarca va a utilizarla en el sentido que conocemos mejor que es oscuridad de las letras y nueva luz digamos llevarlo a la metáfora literaria no a la metáfora sagrada que sería esta pero solamente quería mencionar este caso para ya partir de la no linealidad de este asunto de esta metáfora en particular a pesar a pesar de que hoy casi que en los estudios sobre el tema está ligada a esta última idea que es la oscuridad de las letras y a la luz restituida en el renacimiento quería ver algunos ejemplos concretos de todo esto de por qué se habla de renacimiento y como les anticipaba recuerden que todo el tiempo a donde estoy apuntando es no a la idea de renacimiento en sí sino al humanismo como movimiento intelectual que motoriza esta idea de renacimiento esa es esa es la la idea a eso quiero llegar o eso es lo que quiero ir desarrollando ¿Qué decía Fabio Biondo que era precisamente ya estamos ahí en mediados del siglo XV ya estamos hablando de un humanista que más allá de sus estudios formales ya pertenece a este a estos círculos que nos mencionábamos que mencionábamos antes ya es claramente representativo de 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 un hombre de una personalidad de una persona pública que tiene responsabilidades diplomáticas que que es demandado demandado por por las autoridades digamos por los por los vértices de poder de las estructuras estatales vigentes es decir que es que es mucho más que no sé si mucho más pero quiere decir que está más allá de no aplicaría la definición restringida del humanismo y y fíjense la imagen bastante gráfica y esperanzadora o esperanzadora quiero decir la visión promisoria que él tiene respecto del futuro inmediato y la visión negativa que tiene el pasado inmediato y decía los hombres de los siglos perdón ¿me escuchan bien? sí, sí perfecto perfecto lo escuchamos entonces él dice estamos hablando a medida del siglo XV los hombres y los hijos precedentes han vivido en tal ignorancia de los estudios de humanidades que no solo el vulgo y el culto sino incluso los sabios tienen un conocimiento ínfimo de las partes de los edificios que ubicaban en otro tiempo en el corazón mismo de la ciudad ahí por ejemplo es la referencia a Roma a Roma y a la recuperación de Roma como 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 símbolo como símbolo de 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 una decadencia de una civilización y a la vez como símbolo de lo que está en vías de renacer entonces fíjense Roma madre de los genios nodriza de virtudes espejo de la notoriedad columna del renombre de la gloria y nutricia de todas las riquezas de las cuales rebalsa el universo habiendo perdido de vista sus fundamentos sufre con renombre y gloria una pérdida aún más grave que la que vemos en su potencia material estamos todavía digamos en vemos en en viondo algo que 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 vamos a ver en la historiografía con razón obviamente reconoce y pone como uno de sus de los puntos fundamentales de todo este asunto es como esto nace en Italia claramente uno encuentra esto primero en Italia y primero ligado a esta a esta revalorización o este intento de hasta el propio nombre el propio título de la Roma restaurada la Roma instaurata es decir devolverle a Roma su preeminencia no solo como capital de un imperio sino como centro de una cultura que tiene que ser recuperada frente al al daño que ha que ha recibido en los últimos mil años porque se está escribiendo a medio del siglo XV qué pasa con esto de Roma y por qué no se limita a a capital del imperio y acá tenemos la famosa idea de de bala que después será por ejemplo cristalizada en esa famosa frase de Antonio de Nebrija que le dice que escribe a los reyes católicos que la lengua es compañera del imperio entonces está basada en esta idea de 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 bala que retoma obviamente esa tradición ciceroniana que hablábamos antes que donde donde básicamente dice que así donde está la lengua allí está el imperio y allí donde está el latín allí está la Roma entonces la conclusión de este orgullo patriótico pero pero también de esta de este intento sincero por parte de vale muchos humanistas de digamos de recuperar tradiciones que ellos creen perdidas las creen perdidas porque en buena medida lo estaban están ligadas al desarrollo de la lengua y si están ligadas al desarrollo de la lengua no de la astronomía no de la geografía no de la aritmética a la lengua entonces en ese sentido es que los estudios humanidades tienen tienen ese valor que de nuevo nos conduce a nos acerca a esa definición amplia en la cual hay algo más aparte de la de la reducción y la recuperación de la lengua cárcel 11.45 tenemos que terminar y por favor perfecto ¿qué hora estamos? ahora estamos son 10.53 ah listo 11.45 tenemos que dejar la sala termino yo o terminamos tenemos que cerrar la sala tendríamos que cerrar la sala en ese horario ah ok listo entonces gracias vamos un poco más rápido gracias bueno avanzo un poco solamente ya para ir tal vez a ya estamos casi una tercera generación de humanistas pero que en Francia es tal vez la bueno podría ser la tercera pero pero su desarrollo ha sido distinto al desarrollo en Italia y ha sido más puntual y en ciertas tradiciones se mantuvieron hicieron que el humanismo francés tuviera ciertas características distintas al italiano pero fíjense que Ravellet en la década del 30 siglo XVI en esta gran novela que digamos estaba destinada a perturbar a lo que sabemos y en un y en un contexto donde donde fíjense que ya esa solemnidad que veíamos en Biondo un poco en bala acá está fuera de ese contexto solemne y nostálgico digamos y en este en este contexto humorístico y cómico de Ravellet Gargantúa le dice a Pantagruel cuando está yendo a París a estudiar y fíjense las palabras que usa habla de aquellos tiempos tenebrosos de nuevo utiliza la metáfora de las tinieblas y de la luz que como les decía antes no es tan lineal pero que evidentemente ya hacia fines del siglo XIV en el siglo XV adopta dentro de la tradición humanista este sentido las tinieblas góticas digamos frente a la a la luz de la de los estudios clásicos fíjense cómo habla de los tenebrosos la calamidad de los bodos que habían destruido la literatura pero por fortuna en su propia época porque Gargantúa está escribiendo siglo XVI diríamos de nuevo la luz y la dignidad le han sido devueltas las letras de nuevo la luz y las tinieblas de nuevo la idea de restitución de instauración el tema de lo griego porque lo griego es una restitución en sentido de que en la edad media como les decía antes son 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 mucho más particulares los casos de eruditos que pudieran manejar el griego y ya encontramos hacia el propio Petrarca el propio Petrarca sí tenía una copia de la odisea que que se lamentaba no poder leerla por ejemplo estamos hablando de Petrarca en cambio ya dos generaciones después ya uno encuentra elanistas autóctonas y fíjense que a lo griego le agrega el hebreo el caldeo la latina en el sentido de la restitución que decíamos antes o sea que ya está consciente el arte del discurso que va aventurándose cada vez con mayor con mayor de manera más explícita también en el arte no solamente del discurso profano sino también del discurso sagrado por eso el estudio del hebreo y del caldeo está muy ligado a eso cuestión de la elegancia y del uso correcto de la lengua porque uno de los lugares comunes de los humanistas es la crítica de los solecismos barbáricos o escolásticos que incluso lo contrapone dice ahí a lo diabólico esos solecismos y fíjense que dice al nivel a tal punto esta restauración tan luminosa que la compara incluso dice que llega a superar en los tiempos de Platón o de Cicerón estamos hablando de los dos ejemplos de la Atenas de Pericles y de y de la y de la última Roma republicana ¿sí? y ¿cuáles son los ejemplos? en el caso de Grigo Platón en el caso del latín Cicerón siempre tirando en torno de esas esos ejemplos esos arquetipos pero bueno acá ya estamos fuera de Italia ya casi aventurándonos hacia la cuarta década del siglo XVI y ya tenemos este tipo de expresiones las cuales está ligada por ejemplo a lo que le decía antes a por ejemplo el rey Francisco I que ya para entonces había designado a estos lectores reales que van a formar luego el colegio real que es hoy el colegio de Francia que es una institución por origen y por naturaleza humanista ahora ¿qué pasa? esto les decía esta contraposición entre lo luminoso lo lo tenebroso sí digamos lo tenebroso las tinieblas barbáricas y también lo que lo que está muy ligado al desarrollo de los estudios de las humanidades es esta dimensión polémica agonística de la construcción de esa barbarie del ligar al 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 con 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 la palabra bárbaro que que es también retomar la utilización original de 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 bárbaro en griego era todo aquel que no que no hablará griego y en y en latín el préstamo de esta palabra griega utilizada como aquel que no perteneciera a esa alta cultura greco-romana, que obviamente implicaba el hablar latín, pero que también, en cierta medida, implicaba compartir valores, ciertos valores arraigados, arraizados en la cultura latina. En este caso, solamente quería mostrar, por ejemplo, este texto, estas famosas epístolas de los hombres oscuros, donde Ulrich von Putin, ahora estamos en un humanismo alemán, ya podríamos decir que ya por este momento hay un desarrollo ya fuerte también en Alemania, en los institutos humanísticos, que frente a una polémica contra Johan Reuchlin, que era un hebraísta, el cual era acusado de escrito judío, la respuesta de Putin es estas epístolas, que es básicamente una parodia de los enemigos de Reuchlin, a los cuales los hace escribir con fuertes de fotografía, con nuevos exorcismos, con problemas de concordancia, con ideas absurdas, y interesante, ¿por qué quería plantear este texto? Porque de alguna manera, cristaliza al movimiento humanista casi como un movimiento visible, digamos, como hay una cierta solidaridad, uno podría encontrar, a veces exagero con la palabra, pero esta solidaridad con Reuchlin, en contra de estos hombres oscuros, como los construye Putin, pareciera mostrarnos que para ese momento tenemos ya un movimiento cultural, un movimiento intelectual, cristalizado, ya definible, visible, que un par de años después parecería resquebrajarse con el desarrollo de, con el estallido, digamos, de los conflictos religiosos y las guerras intestinas en la cristiando occidental, pero ese es otro tema. La palabra bárbaro, vamos a ver que Erasmo, que hablé antes, la usaba en ese sentido, y buena parte de lo que se llama es una tradición erasmiana, que va a ser muy fuerte, por ejemplo, en España, y ciertamente, en cierta medida también en Italia, en la utilización de esta expresión, bárbaro, como ligado a los escolásticos, ligados a la tiniebla, a la oscuridad, etc. En contraposición a la luz, resucidos humanísticos. Entonces, a lo que quería ir con esto, es que nuestras ideas encuentran este correlato en el testimonio de la época. Así que no, cuando ahora vamos a ver un poco esta idea de la oscura, esta idea de un nuevo espíritu, espíritu moderno, etc., vamos a encontrar que tiene un anclaje, que no es simplemente una construcción, no simplemente una construcción abstracta, sino que se encuentra en testimonios muy precisos de la época. ¿Qué pasa con la parola? De nuevo, hablamos de un manismo reacentista, entonces, al tanto, vuelvo, quiero volver a la idea del renacimiento, y también de dónde sale la idea del renacimiento, y vimos antes que ya Panovsky nos adelantaba que Durero había utilizado una palabra alemana para hablar de esta idea del renacimiento, eso era en 1525, o sea, bastante bastante temprano el asunto, pero hoy se reconoce que es difícil encontrar la palabra del renacimiento en ese sentido antes de la obra de Giorgio Bazar. antes de la idea utiliza claramente sin la idea exacta de lo que nosotros le decimos al renacimiento. Entonces, esta vida cuando intenta reconstruir la vida de los artistas, él ya reconoce que estos artistas a los cuales él está escribiendo están haciendo algo distinto, evidentemente que es algo nuevo y que van en una dirección muy concreta, y por ejemplo dice, esto es solamente una de las expresiones que utiliza en su obra, dice, aunque demasiado son antiguos inciertos, vemos más clara su perfección, ruina y restauración, y ahí dice, mejor, digamos, renacimiento. y usar la palabra italiana, literalmente, renacimiento. Entonces, con minúscula, obviamente, porque la utiliza como la descripción de un proceso, pero no todavía como nombre propio, es decir, todavía no está hablando de una fase histórica, eso es algo que después va a ser la historiografía. Acá tenemos otro ejemplo, vamos a Francia, para ver por qué ir de Italia a Francia a Alemania, para ver un poco que esto no es algo exclusivo que use en Italia, sino que esto está más allá, y por ejemplo en este caso tenemos a este autor, Pierre Melon, humanista, que es más conocido hoy que nada por su condición de botanista, porque digamos, y hasta uno podría decir abusando del término como una suerte de antropólogo, porque en sus viajes a Oriente hace descripciones de animales, de plantas y de frutos, y también de costumbres que lo observa, y en su prefacio él dice también muy claro, los espíritus de los hombres antes estaban como dormidos, sumidos en un sueño profundo donde hubo ignorancia, y de nuevo las tinieblas, comienzan a despertarse, a salir de las tinieblas donde tanto tiempo habían pertenecido, y sacaron a la luz todo tipo de buenas disciplinas, ahí está, para él no, de nuevo, no estamos hablando de una suerte teórico del tema, es solamente un prefacio donde él dice lo que probablemente era un lugar común para él, es decir, que esta salida de las tinieblas, esta ir hacia la luz, estaba ligado al desarrollo de las buenas disciplinas, cuáles son esas buenas disciplinas, el arte del discurso, y en su caso, fíjense que el arte del discurso, pero ligado también a que, ya el desarrollo de un tipo de disciplinas más específicas, porque en el caso de él, era más bien un botanista, y dice, las cuales conocen hoy, esas buenas disciplinas, las artes del discurso, pero también, podríamos agregar, las disciplinas naturales, por ejemplo, un deseable renacimiento, y ahí utiliza de nuevo la palabra, y fíjense, porque como le decía era un botanista, como las plantas tras el invierno retoman su vigor al calor del sol, el sol, la luz, y son consoladas por la dulzura de la primavera, la metáfora de la primavera, también es una metáfora que es bastante común, aparentemente, habiendo encontrado un incomparable mecenas, ahí está hablando de los príncipes, y un restaurador favorable y tan propicio, no dejan de pulular y producir su producto, en este caso es una metáfora botánica, pero está refiriendo de nuevo la luz, y, casi sin proponerse, lo está describiendo el proceso de cómo florecen estos estudios. Entonces, solamente otros ejemplos, y ven que acá estamos a mediados del siglo XVI, pero ya está, esto presenta, hay más, pero estos tal vez son los más representativos, entonces, me quiero saltear todo lo que resta del siglo XVI, y todo el siglo XVII, y casi todo el siglo XVIII, por razones que, porque implicaría aventurarse en otro tema, y yo quisiera ir a a la dimensión estrictamente historiográfica de este asunto, y cómo estos testimonios que acabamos de ver, todas estas definiciones generales, todas estas ideas que se tenían sobre el asunto, son, digamos, construidas por la estereografía moderna. Acá empieza un poquito más temprano, entre comillas, sería el siglo XVIII, estamos hablando del siglo de las luces, en Alemania, sería menos las luces que la iluminación, fíjense que no es casual la idea de ligar el siglo de las luces con estas luces renacentistas, vamos a ver que es algo que es retomado con frecuencia. ¿Qué hace Jacob Duca, que era un erudito alemán de esta Alemania del siglo XVIII que está atravesando este fenómeno cultural? y fíjense la metáfora, la aurora, la anuncia con la aurora, la aurora que pronuncia la luz, suele preservar su naciente, y así poco a poco amaneció la elegancia de las letras, comenzaron las letras más humanas, justamente, las maniores literales, precisamente el nombre que se utilizaba como se decía en el siglo XV, las letras más humanas, y una vez limpia la sociedad, ahí está aludiendo al barbarismo, entre comillas, a recuperar el prístino esplendor, de nuevo, lo prístimo, lo claro, lo luminoso, y a preparar el camino por el cual se accedería hacia el conocimiento más profundo y recóndito de la filosofía. Esto de la filosofía, ahora quiero explicar por qué elegí este fragmento, que ha de ser abierto, hasta entonces bloqueado por las espinas de la barbarie, los ingenios serían reunidos y despertados para atravesar a filosofar un ropaje más hermoso que aquel despreciado escuálido, de la filosofía escuálida. Esto de escuálido, no sé, yo no lo he encontrado mucho, pero probablemente se utilice esta cuestión de lo mismo. Pero bueno, tal vez en un sentido hasta humorístico lo usa. entonces dice, con la filosofía, no siguió solo la aurora, sino incluso la salida del deseadísimo sol. ¿Qué está advirtiendo? que algo que parecía, no voy a decir marginal, pero que en todos los testimonios que estuvimos viendo no lo encontramos siempre, siempre, ligado. Sí, lo vimos ahí en el revelé, y lo vamos a encontrar en muchos testimonios. lo que está poniendo en el centro acá es que el objetivo era la filosofía. Y que ese renacimiento de las letras, el objetivo era alcanzar, digamos, limpiar la filosofía. Entonces, esto lo quería introducir porque vamos a ver cómo la importancia que tiene decir esto en este contexto. Bueno, eso estábamos hablando de Alemania, y fíjense cómo al mismo tiempo está desarrollando esta idea de las letras, esta iluminación hacia la filosofía, también se está desarrollando esta idea más ética, de lo humano, en el sentido donde lo axiológico es el centro. Y acá encontramos, esta es la primera vez que aparece la definición de humanismo en francés, humanismo como sustantivo en francés, que es, digamos, ya en el siglo de las luces, el último cuarto, bueno, ante último cuarto, donde, esto es un anónimo, es una, estas famosas efemérides del ciudadano, que se culaban y tiene tomos y tomos, una entrada, un comentario que refiere al amor general de la humanidad, que aparece como la condición del amor teniendo como objeto la persona espiritual. Lo interesante es que probablemente alguien que hoy se define en el sentido político como humanista, podría adoptar esta definición sin problemas, es decir, es bastante pertinente con lo que tal vez la idea hoy que tenemos de humanismo en el sentido del discurso político, ¿no? A la fraternidad y ya sabemos las consecuencias que eso tiene en el desarrollo del pensamiento político francés en el siglo XVIII. Pero bueno, mostrar un poco la parte alemana y francesa como se van desarrollando dos ideas que van a tener consecuencias en la forma en que se estudia el concepto. Ahora, llegamos a la primera vez que se utiliza el plato de humanismos, en este caso en alemán, con mayúscula, que es 1808, Friedrich Nietzsche, que básicamente ¿por qué utiliza, fíjense, en el título de su obra, la expresa? Él es la disputa que él dice el filoantropinismo y el humanismo en la teoría de la educación y la enseñanza. ¿A qué se está oponiendo Nietzsche, Nietzsche al proponer hablar de educación humanista, hablar de tradición humanista, a lo que él identificaba como un avance de digamos de un intento de hacer de los colegios alemanes que venían del siglo XVI anclados en esa tradición humanista a llevarlos hacia una hacia llevarlos a su nivel de de mayor practicidad podríamos decir es decir del estudio de la técnica de la enseñanza del oficio entonces entre esto reacciona Nietzsche como pedagogo y le pone un nombre humanismos a esa tradición que no la tenía un nombre que no tenía perdón ¿me escuchan? ahora sí se cortó no perfecto perfecto ¿eh? ¿ah sí? sí, sí te escuchamos perfecto ahora yo no les escucho a ustedes disculpen tengo que cambiar de auricular ¿me escuchás Santiago? ¿se escucha o no? hola 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 te escucho perfecto bueno a ver esperen un segundo porque yo perdí yo no los escucho a ustedes ahora ahora nos escuchás ahora si alguien habla hola 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 el powerpoint sí, sí perfecto ahí tendrías que ampliar la pantalla nada más ¿ahí está? ahora sí perfecto ¿sí? ¿se ve bien? perfecto perfecto bien entonces lo que decía es que esta la forma en que Nierd Hammer utiliza la expresión humanismos está ligada a una cuestión pedagógica que tiene bastante sentido en función de todo lo que estuvimos viendo en función de todo lo que estuvimos viendo con esta tradición ciceroniana a la que me refería antes quiere decir al desarrollo de las letras humanas o de los estudios de lo humano con la enseñanza y con el arte del discurso que es el rasgo distintivo del hombre ¿no? entonces bueno por eso este libro tiene tiene esta particularidad tiene el privilegio el honor de ser el primero que utiliza el ronohumanismo como sustantivo como más que crea ese concepto ahora al mismo tiempo al mismo tiempo se está creando vamos a ver un poquito en ese tiempo está creando también la idea de renacimiento con mayúsculo y por ejemplo acá solamente la expresión está de Jean Febre como habla de como el renacimiento existía la expresión del renacer de las letras y las artes pero es Michelet quien el primero que le va a poner una una mayúscula y lo va a crear como 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 periodo histórico fíjense esto no es no es en el 55 donde él publica su libro sino que es en una de sus conferencias en el colegio de Francia precisamente donde Michelet le dice la palabra del renacimiento recuerda a los amigos de lo bello el arte nuevo el impulso de la fantasía para el erudito la renovación de los estudios sobre la antigüedad para el legista el día que comienza a brillar brillar siempre este tema sobre el caos discordante de nuestra vieja para el erudito la renovación de los estudios de la antigüedad pero él ya está hablando de lo bello del arte nuevo de la fantasía de la libertad etcétera etcétera evidentemente el propio Michelet ya está ¿alguien preguntó algo? no hay un micrófono abierto ahí lo voy a silenciar ah ok cualquier cosa me dice bueno ahora pero la cuestión del humanismo renacimiento en verdad tenemos el gran creador digamos del concepto como lo conocemos hoy que es Burjard porque Burjard es más más explícito en su definición y en la cultura del renacimiento en Italia él insiste en lo que decíamos este espíritu moderno es ahí él está aportando este vínculo entre lo entre el renacimiento y la modernidad y este espíritu moderno es ligado al individualismo en lo secular entonces esta idea de Burjard de que el renacimiento como como precedente digamos de bueno como 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 estímulo del ateísmo y del pensamiento profano etcétera etcétera que conocemos bien pero que por eso quise advertir desde un principio con esa propia expresión de Petrarca que las cosas obviamente no son tan sencillas pero bueno efectivamente con Burjard se cristaliza esta idea del renacimiento lo crea como 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 un año antes incluso George Boy también en Alemania que publica la reanimación de la antigüedad ¿si? el primer siglo de humanismo lo que está haciendo ahí es la palabra humanismo ligarla al renacimiento ya definitivamente va definitivamente es el primero que los liga ¿qué pasa? mientras en Francia tenemos Renan hablando de en un sentido similar respecto de la religión del futuro será el humanismo ¿si? un poco acercándose a esa definición que hablábamos antes en 1765 o sea que evidentemente se está desarrollando en el siglo XIX esta definición más bien axiológica ¿si? de renacimiento de humanismo y ahí también se está desarrollando y esto se hace cada vez más evidente hacia el fin del siglo XIX y a principios del siglo XX la idea de la oscura ¿si? y acá solamente voy a pasar por de largo algunas ideas de esta cuestión la idea de la oscura como ligada a esos tiempos tenebrosos de lo medieval etcétera etcétera que vamos a ver solamente por ejemplo pero tenemos Dark Ages mediados del siglo XIX ya de reverendo Maitland Dark Ages principio del siglo XX de William Patrick Kerr de nuevo haciendo algunas diferencias por ejemplo en este caso entre la media temprana y la media tardía pero al fin y al cabo no es una idea sin embargo también empezamos a encontrar lo que se llamó la revuelta a los medievalistas para usar una expresión utilizada por los propios pictoriógrafos del asunto que es más bien intentar recuperar o matizar este paradigma de Burfa para decirlo de alguna manera insistiendo en todas las dimensiones entre comillas modernas que que hacen evidentemente mucho más difícil utilizar la metáfora de la oscuridad y la luz entre la tardía de Meyer y el renacimiento uno de ellos es Bill Thorne que al punto de que para él los escolásticos son más cercanos a la cristiana moderna que los humanistas es una idea que Christel era un poco después va a retomar Burda también en Alemania donde él más bien liga esta es otra idea que va a tomar va a tener digamos mucha va a ser reproducida la idea de que los humanistas más bien es la preparación de la reforma y ahí la reforma la idea del individualismo etcétera ese es otro tema que merece su propio estudio en este caso de Tofanín más bien desde un punto de vista católico como que los humanistas más que preparar el secularismo al que se refiría a Burkhardt están preparando la contrarreforma por la forma por el modo en que en este caso él se refiere al lugar problemático del agarrismo paduano y ese ateísmo el cual podría haber conducido después está este caso Charles Thomas Haskin en Inglaterra donde él propone más bien la idea de hablar del renacimiento natural es una idea que hoy es bastante reproducida Bárbara a principios del siglo XX era el regreso a la vida de lo antiguo él está ligado mucho más al estético pero al estético en el sentido de cómo ciertas expresiones de sentimientos que él reconocía en el arte antiguo él vuelve a encontrarlas en el arte renacentista entonces es bastante convincente esta explicación en el sentido de que algo pasa entre un momento y el otro porque uno no puede reproducir si uno no puede reproducir sentimientos es porque hay civilizaciones que están hablando con lenguajes distintos y si existe este regreso a la vida de lo antiguo a través de estas formas patéticas entre comillas evidentemente uno podría volver a trazar a reconstruir el concepto de edad media y a reconstruir esa esa antigüedad que renace en la edad moderna pero los dos autores no sé cómo estamos de tiempo ya no tenemos tiempo estamos tenemos aproximadamente unos 20 minutos en total hasta dejarla sola pero podemos avanzar un poco más y luego continuar con las preguntas termino muy rápidamente gracias solamente quería mencionar a los autores sobre los cuales hoy básicamente todos los estudios sobre el tema necesitan sobre los cuales necesitan volver en el caso de Eugenio Garín y de Paul Oscar Cristo que representan bastante bien estos dos polos que estamos hablando y básicamente han construido el paradigma sobre el cual hoy se mueven todos los estudios sobre el tema en el caso de Garín en lugar de hablar voy a ahora quiero citar a Garín pero antes yo quiero citar a un referente nuestro que es Perindongui que en 1954 está atento cuando Garín publica no me acuerdo si es el humanismo italiano o la filosofía como saber histórico pero él hace una reseña en la revista Imago Mundi donde fíjense que describe perfectamente lo que lo que estaba haciendo Garín con ese libro que es él dice entra en polémica contra quienes le niegan valor filosófico a las modalidades humanísticas es decir contra la visión restrictiva que empezamos a ver un poco perdón la visión que está revelada en los neolistas como veíamos recién de diluir al humanismo una suerte de movimiento cultural más amplio que lo excede y a la vez contra que eso sea directamente una novedad como que eso simplemente era una continuidad entonces Garín en su obra lo que se propone precisamente es recuperar cuál es la especificidad de este movimiento cultural y obviamente en su caso también no sé si obviamente pero en su caso es bastante explícito de también devolverle preeminencia digamos al al humanismo italiano precisamente específicamente italiano entonces resumo brevemente lo que él dice en contra de la tesis de Crister que ahora vamos a ver de un humanismo de renacimiento como algo gramatical que es esta la disfunción restrictiva de renacimiento que es solamente una continuación de la Edad Media y es tratado de individualizar su particularidad precisamente en el nexo profundo de sus múltiples aspectos y por encima de toda la concepción de la vida del hombre de la actividad humana de qué se está tomando Garín muchos de los testimonios que hemos visto respecto de que el estudio de las artes humanas perdón de las artes de discurso que son las artes humanas las letras humanas hay un valor más allá hay algo axilóxico hay algo ético hay algo filosófico pero qué pasa cuál es la originalidad de Garín que para él la filología está en el centro de esto entonces el humanismo no es solamente el nuevo hombre el crío moderno el amor de la humanidad etcétera sino que para él la filología es el centro de estos valores entonces ahí es un es un espacio en el cual hasta hoy es difícil salir de este paradigma de Garín porque está de alguna manera abarcando todos los elementos del problema otra vez por otro lado Christelar que es el otro autor el cual es difícil escapar básicamente él lo dice muy claro una cosa es hablar del humanismo y otra cosa es de los alcances y efectos que eso tuvo sobre la cultura de la época él no está diluyendo los efectos pero sí está restringiendo la utilización del término entonces lo dice al final el humanismo no fue tanto una tendencia filosófica o un sistema sino un programa cultural y educacional que enfatizó esa razón es una importante pero limitada pero limitada es importante área de estudios la contribución novedosa a los humanistas fue agregar la firme creencia de que para escribir y hablar bien era necesario estudiar y imitar a los antiguos y eso tiene consecuencias que bueno toda la obra de Christel se dedica a enfatizarlas de que hay una transformación cultural que es fundamental aunque para lo que es la definición estricta de humanismo él prefiere limitarse a restringirlo bueno me quedan cosas pero son 11 y media no sé Belén si preferís que querés ir redondiendo con algo más y nos quedan por lo menos que nos queden unos 10 minutos para la discusión si queda algo pendiente y no sé yo tengo más cosas pero me parece que me voy a expandir lo que les pido es que me den un segundo para formar auriculares porque no se está pasando bien bueno mientras tanto entonces alentamos a la audiencia a hacer preguntas o algún comentario o abrir una discusión con respecto a alguno de los temas que acá Santiago nos está compartiendo lo pueden hacer por medio del micrófono si quieren o también por medio del chat con alguna pregunta esperamos que Santiago si perdón si si tranquilo vos tranquilo mientras tanto animamos a la audiencia perfecto listo ahora escucho mejor con mis auriculares con esto no se va a cortar perfecto bueno tenemos alguna pregunta algún comentario que la audiencia quiera mencionar si quiere animarse tenemos todavía unos unos minutos yo bueno me quedé más que nada como justamente cuando estaba cerrando acá de Cristeller bueno más que nada estaba como pensando en esta idea no es cierto de este término más restrictivo de humanismo y demás o sea me quedé como ahí como queriendo un poco más de como profundizar un poco más me parecía como muy interesante no es cierto son autores que los cuales como vos mencionas es imposible poder poder escaparse no es cierto ah perdón cuál es la no 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 es solamente un comentario mientras mientras esperamos que alguno de los de los participantes quería hacer algún comentario no simplemente estaba no no reflexionando sobre me parecía muy interesante bueno por supuesto como decías vos no es imposible poder escapar no es cierto de autores como el caso de de Garino como por ejemplo justamente el caso de de Cristeller me parecía muy interesante justamente esto de el concepto quizás un poco más restringido no o sea como ampliar un poco más esto de esta cuestión del humanismo pero bueno mientras tanto a ver bueno Cecilia dice que se entendió muchas gracias agradeciendo que fue muy claro también están mencionando acá por medio del chat si vos querés lo puedes también lo puedes ver lo puedes activar cualquier cosa también lo puedes ver entonces no tenemos ninguna ninguna duda ningún comentario que queramos hacer vamos cerrando en cierta forma esta última actividad que tuvimos la quinta actividad de digamos este encuentro de problemáticas de la historia en un IP virtual 2021 así que bueno podemos aprovechar estos últimos minutos bueno acá Carmen Luz Monsalve dice bueno muchas gracias siempre es bueno abrir la mirada del aprendido en la academia por supuesto así que bueno muchísimas gracias Carmen muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias Santiago por tu clara exposición así que nos vemos entonces en breve seguramente en otros encuentros que tendremos para poder seguir andando sobre justamente otras miradas profundizando muchas de las miradas sobre diferentes temas así que agradecemos a todos y todas por su participación y nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias Blen y muchísimas gracias a todos y gracias a la UNIPE por el espacio que disfruten mucho así que bueno gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias Gracias.